¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Cristal. Estamos aquí preparaditos, vais a ver que tengo aquí a mis queridos Pokémon todos subidos de nivel. Os voy a contar mi vida aunque no os interese, pero bueno, me he quedado sin batería ayer cuando me puse a grabar y después ya cuando tuve batería en la cámara ya no me apetecía grabar, así que nada, hoy en el metro, como tengo bastante ratito en el metro me puse a jugar y a subir de nivel a los Pokémon y he subido tanto al Togepi, le he enseñado golpe cabeza, al huevo que tenía, que me dieron en la guardería, me salió un Tirogue que me viene genial, lo tengo aquí ya también a puntito de evolucionar a Himontop, a nuestro querido Magikarp a puntito de evolucionar a Gyarados, a Pluvio para que evolucione a Raticate y a Zubat creo que también evoluciona al nivel 20, así que... No, nivel 22, así que hoy a Zubat no lo vamos a ver evolucionar. Así que nada, nos toca ahora... Voy a abrir primero... No, vamos a tratar de evolucionar a todos, como me tengo que enfrentar a esta tipiña primero, pues vamos a darle y que evolucionen todos del tirón. Vamos a darle un Jigglypuff que vamos a matar, no con Alex, aunque no estaría mal. Vamos a darle que evolucione, que cojan todos puntos de experiencia, así, venga, todos del tirón. Vale, un Destructor, y yo te voy a hacer un Hipercolmillo. Un Hipercolmillo del tirón. Vamos ahí a darle cañita en rama. Un Destructor. Pues sale un Hipercolmillo para ti. Y vamos ahí, que cojan 121, sube a nivel 20. Y Raticate o Rattata... ¡Ah, no! Pues no sube, ¿eh? Vamos a mantenerlo y vamos a darle un poquito de experiencia también a Hidmon, a Tirogue, para que evolucione. Bueno, vamos a darle un Hipercolmillo, que malo será que le mate de un... ¡Uh! ¡Uh! ¡Al palo, eh! ¡Al palito! Vale. Vamos a darle que lo termine de matar Blackie. Y al último vamos a sacar al... ¡Uy! Me he cagado con eso. Vamos a sacar a Magikarp para que evolucione a Gyarados. Y... Ah, sí, me gusta. Y todos evolucionan del tirón, ¿eh? Van a evolucionar todos al terminar esto. Va a ser el capítulo de las evoluciones. Foco de energía, foco de energía, pluvio. Vamos a ver... ¿Puedo quitar látigo? Vamos a quitar látigo. Así me gusta. Pluvio. Así me gusta. Foco de energía fuera. Un Jigglypuff. Pues vamos a darle... Así me gusta. Con Magikarp. Y vamos a sacar, yo creo que otra vez a Blackie. Y listo. Bueno, no. Podemos sacar a Zubat. Y aunque no evolucione... Que lo mate él. Y que suba también el nivel 20. No hay que escatimar. Vamos a darle... Yo que sé. Rapidez. Uh, no le quita tampoco mucho. Vamos a darle un mordisco. A ver si le hace retroceder. No le hace retroceder. Cago en la leche. Y aún encima rizo defensa. Ahora solo faltará que no coja la suficiente experiencia como para subir al nivel 20. Ya me fastidiaría. Retrocedió. Así me gusta. Vamos. Y estuve de nivel. Oh. Cago en la leche. Paperepara. Pues nada, chavales. No... No evoluciona... No sube de nivel. Y aquí tenemos a Tiroc evolucionando a nuestro querido Hitmontop. A ver si... A ver si... Logramos... Gracias a este Hitmontop vencer a Miltank. A ver si tenemos suerte. Vamos, vamos, vamos. Pluvio está evolucionando. Ratata a Raticate. Tum, tum, turururururum. Tum, 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 turururum. Y aquí lo tenemos. Qué feo eres, campeón. No, no quiero cara de susto. Amigo, no me interesas. Borrar movimiento anterior. No. Dejar de aprender. Sí, no he aprendido cara de susto. Así me gusta. Vale, vale, vale. Oh, y Alex no evolucionó. Pensé que evolucionaba a nivel 20. Bueno, vamos a ir a curar. Y, y, y... A ver, yo creo que puedo empezar el combate de la líder con Alex. Y después ya paso con Hitmontop a por el Miltank. Ya sabemos que tiene un Miltank y un Clefairy porque lo vi en la guía. Un poco por seguridad. Y así que nada. Vamos a, vamos a darle durillo. Y a ver, a ver qué pasa. Así me gusta. Cúrame los Pokémon. Pum, pum, pururum. Vamos a darle. Vuelve siempre que quieras. Pues volveré siempre que me apetezca. Vale, vale, vale. Pues vamos a dejar entonces a Alex de primero que se enfrente al Clefairy primero con su golpe cabeza que nos va a ayudar muchísimo. ¿A qué decir, amigos? Vale, me preocupa el desenrollador del Miltank. Que ese, la verdad, es que a medida que va golpeando se va haciendo más fuerte y... A ver, es que otra opción... A ver, Jampier, ¿qué movimientos tiene? Estado. Bueno, Jampier... Tiene reflejo, bofetón nodo... Nada. Nada. Con Suriaga podría tratar de con... Pero es que de un toque me lo puede matar. Rayo confuso sería ideal. Y este ha aprendido algo. Buah, ¿este tampoco evolucionó? No me lo puedo creer. Bueno, bueno, bueno. Pensé que había evolucionado. Pues me da a mí que voy a ir a evolucionarlo, ¿eh? Vamos a... Un combate más. Bueno, no. Vamos a... A jugárnosla. Que para eso hemos venido. Vamos a jugárnosla. A ver qué tal nos sale. Porque también... Desenrollar es un buen ataque contra... Contra Gyarados en el caso de que evolucione. Clefairy. Vamos, Alex. Vamos, Alex. Golpe cabeza. Metrónomo, no me fastidies. Rugido. Falló. Menos mal, menos mal. Doble bofetón. Uno, dos... Quédate ahí. Tres. Cuatro. No me fastidies, amigo. Cinco. Lo máximo, ¿no? Me cago en la leche. Otro toquecito. Venga. Uh. Menos mal. A ver. Ahora sí tenemos un poco de suerte. Voy a sacar a Hitmontop. Y con su... Puño mareo... Se la podemos liar. A ver si tenemos suerte. Y confunde al Miltank. Y se hiera a sí mismo. Sería... Buah. Sería redondo. ¿Qué pasa es eso? Puño mareo. Desenrollar. No me debería hacer mucho. No es muy efectivo. Vamos a darle un puño mareo, por favor. Confúndete. Confúndete. No se confunde. Desenrollar. Uf. Ya me quita cinco. Puño mareo. Confúndete, por favor. No se confunde. Desenrollar. Cuarenta y cinco a... Treinta y cinco. Ya quita diez. El siguiente son veinte, ¿eh? Uf. Golpe crítico. Veinte. No. Me quita más de veinte. Le tenemos que matar. Le tenemos que matar, por favor. Mátalo. Mátalo. Lo matamos. Sí, 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 sí. Vale. Uf. Y conseguimos otra medallita más, chavales. Así me gusta. Buah. Menos mal. El desenrollar es que va subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y... Y nada. Eh. ¿Has hecho llorar a Blanca? No te preocupes. Pronto dejará de llorar. Siempre llora si pierde. Ja, ja, ja. No sabía yo esto. Pues nada, chavales. Yo creo que vamos a dejar el capítulo de hoy de las evoluciones. No, vamos a subir a... ¿A quién faltaba? Es verdad. A Magikarp vamos a subirlo de nivel para que veáis la última evolución del capítulo de hoy. Que son tres, ¿no? Porque Himmonto, Raticate y Gyarados. Así que vamos a pasar a curar a los Pokémon, nos metemos en la siguiente ruta y evolucionamos a Magikarp. Bueno, ya que nos metemos en la siguiente ruta podemos tratar de capturar un nuevo Pokémon. Aunque ya sabéis que me he enfrentado... No sé si os lo dije, pero para entrenar y subir a los Pokémon de nivel mientras iba en el metro, me subí de ruta y me enfrenté a los entrenadores que hay nada más entrar. Así que... Ahí sí que lo... Tiene que ser en las hierbas para capturar. Así que vamos a ponerlo de primero. Y vamos a poner a este de segundo para que suban los dos de nivel. Aunque el Zubat no suba de nivel. No evolucione, que evoluciona en el nivel 22. Así que mientras tengo mejores Pokémon, estos son los que... Los que... De los que dispongo. Como veis ya me he enfrentado a estos. Lo que os comentaba antes. Y vamos a enfrentarnos aquí. Primero de todo, vamos a capturar el primer Pokémon de ruta. Un Strydak. Vale, uno tipo agua y uno encima psíquico. Me gusta mucho, me gusta mucho Strydak. Me parece perfecto para mi equipo. Ya tengo... Ay, mierda, le he dado esa salpicadura. Vale, me hace un látigo. Strydak se confunde siempre. Así mismo. Vamos allí. Vamos ahí. Vamos a... Vale, vale, vale. Vamos a hacerle un poquito de daño antes de lanzarle una Poké Ball. Y tratar de capturarlo. Vamos, vamos, vamos. Bájame la defensa, bájame lo que quieras. Así me gusta. Anulación. Cago en la leche. No puedo, pues vamos a sacar otro Pokémon. Bueno, lo que os dije. Vamos a darle un chupavidas o algo así. Algo que no quite mucho... Ah, no. Ya no tengo chupavidas. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar capturarlo. Una Poké Ball. Y luego si no funciona, pues una Super Ball. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Venga, venga, venga. Una, dos, tres. ¡Ah! Casi lo consigo. No vas a anular el lanzamiento de Poké Balls. Vamos, vamos allá. Vamos a ver si tenemos suerte. Uno, dos, tres. ¡Vamos ahí! Capturado el Psyduck. Y ahora, lo que os comentaba antes. Así me gusta Psyduck. Vamos a ver qué mote le podemos poner. A ver qué mote. Vamos a YouTube. Tu, 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 tu. Vamos a ponerle mote, claro que sí. Y el apodo va a ser... A ver. ¿Quién puede ser? Exceptior. Pues va a ser Exceptior, amigos. Así me gusta que me dejéis comentarios. Venga, venga, venga. Este. Teor. Pues aquí lo tenemos, amigos. Nuestro Psyduck fue enviado al PC de Bill. Y ahora, lo prometido es deuda. Vamos a darle que evolucione Magikarp a Gyarados. Y nos vamos. ¡Uh! Un Drowsy. Este también estaría bastante bien, ¿eh? En el equipo. No, prefiero un Abra, ¿eh? Me hubiese gustado más un Abra que un Drowsy. Vamos a cambiar a Suriaga. Y así evoluciona... Bueno, no evolucionan, pero suben de nivel los dos. Y vemos... No me fastidies hipnosis, que yo solo quiero matarte. A ver. Pues vamos a darte con Jampier. No, con Jampier no. Con Pluvio. Un hipercolmillo. Y a ver si tenemos suerte. No, me fastidies hipnosis también. Parece de coña. Venga, pues... Un golpe de cabeza con Alex. Si lo único que quieres es evolucionar a los otros. Está de broma. Está de broma. Me está cambiando a todos los Pokémon. Me está durmiendo a todo mi equipo. Pues ahora sí que le doy con Jampier. Hay un par de hojas afiladas. A ver si se deja, claro. ¿O me lo estáis diciendo en serio? Que no me va a poder... Venga, Blocky. Es que así no va a subir de nivel. Le sacaba todo el equipo. Anulación. Bueno. Puño mareo. Puño mareito. Ahí. Uf. A un toquecillo. Se confunde. Está confuso. Se confunde. Se confunde. Y se hiera a sí mismo. Y a ver si es suficiente. Porque saliendo todo el mundo. No sé si los dos van a subir de nivel. Raxor sí. Suriaga. Suriaga no subió de nivel. Me cago en... Bueno. Lo importante era la evolución de Magikarp. ¿No? Queríais ver a Yara 2. Pues vamos a darle ahí. Y que suba de nivel. Chavales. Un Yara 2 azul. Aquí no hay Shinies. Así que nada. No podéis verlo de color rojo. O bueno. Eso creo que no hay Shinies. Ha prendido mordisco. Así que perfecto. Y nada chavales. Vamos a ir dejándolo por aquí. Con esta lista de pedazo de Pokémon. Todos dormidos. Claro que sí. Y nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. El capítulo de las evoluciones. Se merece un buen like. Darle ahí bien fuerte. Dejarme un comentario. Si así lo deseáis. Y nada. Llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.